¡Madre mía! ¡Andorra, tío! Otro día sin dormir, pasando archivos a Nico, haciendo aquí cambio de matrimonio con Looker Media, tío, ya tocaba, ¿eh? Estamos con Alés, que hay que salir a rodar, ayer cumpleaños de Purito. Madre mía, dos días siguen, que acabo de llegar de Sevilla. ¡Míralo! ¡Looker Media! ¿Qué tal? ¡Míralo! ¿Y lente limpia o no? ¿Cómo estás? ¿Has dormido bien o no? Hemos dormido juntos y todo, ¿eh? Yo estaba a punto de dormir en pelotas y por respeto al bicho, porque sabía que iba a despertar, digo... Te has seguido, ¿eh? No creas, ¿tú crees? ¿Gitarrita o qué? ¡Cring, cring, cring! Oye, escucha una cosa... Vaya despliegue, ¿no? A ver, a ver... ¡Oye, eh! ¡Pero el caliente! ¡Pero el caliente! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Con el que es de Proturbe CN. ¿Qué te parece? Proturbe CN, gallo. ¡Madre mía! ¿Que atiende el niño o qué? ¿Qué? Promete, promete. Está bonita, tío. ¿Pero cuándo es esto? ¿La semana que viene, no? ¿El día qué? El 24. Estoy apaleado, tío. Vaya despliegue, tío. Venga, va, que tenéis que salir en bici. Nosotros ya nos hemos cascado 40 minutitos de gimnasio abajo. Es que Zugasti ya está dejando de ser ciclista. Se lleva un ritmo de locos. Dos días sin salir en bici y ahora nos vamos a Francia, tío. ¡Aleix! Míralo. ¡Míralo! 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 ¡Mira qué fino está él! ¡Ya hemos entrenado y todo! Lo que era, haciendo... Haciendo pesas, ejercicio, todo. ¡Mía puta, tío! Oye, Aleix, tío. Enséñame tus vistas, gallo. Un segundito, ¿no, gallo o no? ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! 55 MINUTOS Bonito ¿no? Fluckermedia ¿hay que abrir esto, no o qué? Sí, claro, hay que salir a grabar. ¡Ponero, tío! ¡Pero es que... No hace tanto frío. Pero foam... El equipo somos 2, no uno. Venid, tío. Ah, y ahora la de purito. ¿Sabes qué pasa que todo se pega? Y ahora han hecho la gracia. Yo les digo respetad al bicho. Que el bicho se va, ¿eh? Si se rebota Pezones de punta, ¿o no, gallo? Mira, mira, mira Esas grúas Esas grúas de ahí Se está haciendo la casa Dan Martín El ciclista profesional Aquí estamos en la Masana La Masana Encima de la Masana Y hay una zona de... Aquí hay ciclistas Hay motoristas Hay una zona de gallos, ¿eh? ¿Había puntos sucios ahí o no? Joder, buena, estás buena Había más puntos sucios que sushi Vamos a cambiarnos, tío Al palco, vámonos Recursos de café ¿Te gustan a ti o no? Sí, pero no un expreso, tío Nos gusta la carrera de tierra Me gusta esa, tío Ya está, se hace con esa Bueno, bicharracos, pues ya estamos en marcha de nuevo, ¿eh? Qué rasca 5 grados, tío O sea, la última vez que he salido en bici Antes de las 10 de la mañana Es hace dos meses Vaya vida de pobre Carlos Verona Quintanilla El mismo Esto es para los que dicen que Zugasti no tiene cultura ciclista Corrimos juntos ¿Qué te ha parecido el segundo apellido? ¿El qué segundo apellido? El tuyo Carlos Verona Quintanilla Muy bien, lo sabes Controlando La clasificación Eso es la clasificación, tío Entonces de ProSky in Stats Gente buena ¿Con qué clase ha subido Ordino? Pegando cambios ahí ¡Oh! Qué cadencia Da gusto verlos, ¿eh? Se les ve una facilidad Todian bici Por la pueblo tendrá que salir, ¿no? Purito yo con las babas ¿Eh? Pero tirando de clase ¡Qué clase! Carlos Verona Es un tío Que aparte de andar mucho Pasó a ProSky Directo Al Burgos Y yo tuve la suerte De compartir con él Una carrera Yo puedo decir que he corrido con Carlos Una carrera Que fue a la Empurda Que es una carrera Que tiene unos recuerdos Muy bonitos Desde entonces, Carlos Ahora corre en un equipo australiano Lo que era Orica antes Sí, hace el año pasado Que está ahí Neil Stephens Un vasco Un australiano vasco De hoy, Artun Un tío de 10 Correa en la 11 Ahí está Subiendo de Chalice Con Purito Ya hemos quitado el plato Porque esto Hemos hecho las paces, ¿o no? Primer puerto era Purito Explica esto, Puro Qué bonito, has visto, ¿eh? Tengo más escolta que el rey Explica esto, Puri Buen día El primer puertito aquí De la marcha Ya podríamos ir así de bien, ¿no? Ese día Con los legañetes Que nos levantamos Mira qué guapo es Parasimpático Ese me saca sus horas Para reventarme, cabrón Bueno, gallos Pues ya estamos duchados Ya hemos hecho dos horitas Con los puertos de Andorra Con Purito Con Verona Con Aleix Noel Y ya hay estrés Hay estrés Tío, frutos secos Y corriendo Madre mía Estresado Míralo, míralo 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 ¿Cómo llevas terreno? Off to Le Mans ¿Cómo llevas? ¿A dónde vamos? Pa' Le Mans Vámonos, coño Cuidado que Aleix Nos lleva a Le Mans De la mano de Dorna Además Cuidado la que vamos a liar, ¿eh? A mi terreno Vámonos 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 Gracias por ver el video. Exagerado, somos ciclistas. Qué buen rollo, loco. Exagerado, eh. Muy guapo. Escuela rusa en Le Mans, día 1. 30K.